¡Bienvenidos un día más! ¡Amaral Red! Y tenemos otra vez al Profesor Freestyle Ramon Min con la ideología número 4 En doble sentido eso que nos gusta, ¿no? Cuando hacen el gestito, ¿bron aparecerá así? No lo sé, vamos a comprobarlo ahora Como siempre, un saludo a Siro Gige, a William MC A TakaTaka213, a Alonza Bio Y Perks, a J Diego Al mismísimo Nightbot, a Mario Ider Y muchos más que están en Twitter, a ti y en YouTube Un saludo muy grande, ya lo sabéis que estarán bien vistos a verla conmigo Por primera vez, 3, 2, 0, let's fucking go Ya está, me mame, me mame, a ver Homolimia y Homolimia, me voy a poner aquí para no molestar Vale, vale La ideología utiliza los mencionados fenómenos del lenguaje Jugando con los significados de las palabras y los contextos Dejando un doble sentido a interpretar Al jugar con dos realidades o contextos En las batallas suele verse el uso de esta figura con metáforas impuras o comparaciones Vale En el video se subrayarán los contextos Y en color amarillo se pondrá la palabra en ideología Vale, vale Ideazo, se viene Siempre lo voy haciendo como el bacalao Mira, ¿por qué no me brincas? ¿Por qué representas aztecas? Si tú siempre te hincas Lo pillaste con las ratas Hablando de mi falta de asistencia estoy Te lo explico como voy Él es el borracho con asistencia perfecta, putotoy ¿Sabes por qué? Vino ayer y vino hoy Estás en un espejo Y no puedes encontrar la sanción Porque es en un reflejo Te pone en el interior En la habitación de espejos Entras en el interior Y ni estando ahí dentro Haces una buena reflexión Ya, me da lo mismo a la reflexión Mi mente blanco Mi mente blanco Con la verdad Te rima tan buena Lo siento Después ingenio De eso que me hace ganar siempre Todos los eventos Díselo Yo eres la Coca-Cola En la guerra estoy violento Porque tú armas la Coca Y Sergio arma mentos Oh, algo mentos Se me sube, chaval Yo fumo porros en el banco Con el dueño del BBVA Dice que vuelve 8 años después Pero ¿por qué? Porque le llenan el bolsillo Eres la Fontana de Trevi, tonto Porque solamente quieres dinero en el fondo Esa fue brutal, loco Brutal Te vas a quedar neta Te vas a quedar callado Yo soy un buen exponente Te lo dejo explicado Porque este nivel Lo tengo elevado al cuadrado No sé si entiendo ¿Cómo le podría parecer aquí? Porque yo disparo Siempre con mi artillería Soy como Calle 13 Tú eres un mesías Es normal que René Descarte tu teoría Oh, sé mamón Pero no es mamón Qué maricón Tiene que hablar chistes De que soy bien panzón Pues no te pongas panique Pinche pobre squinque Que rompo las monedas Como Mario sin tabique Como Mario sin tabique Nada más este ritmo que destaco Yo sé que lo parto Aunque esta noche me sienta flaco Le voy a partir la madre a este chamaco Lo ex boxeo Pero de esta sí que te saco ¿Por el saco, perro? ¿Lo pillaste? Nah Fuera de onda El papo mexicano Que no me presuma Si nos medimos en peso No gana su pluma Por el peso pluma Este... El señor Mostacho El Hendrix Ah, qué cosas tan guarras ¿Cómo? Métete a trabajar de Van Tender Para que aprendas A cómo manejar las barras ¿Lo pillas? Hostia, pietas Yo hablo de tu flow Tiene cojera Eso la gente no lo pilla Lo digo más que nada Por sus mil muletitas Pienes representando, cabrón Esta mierda Último Creo Para ti es un esfuerzo Para mí es un paseo Cada vez que yo fraseo Tiene más sentido Es que Spiderman En medio de un tiroceo Loco Yo me subo Más me rayo Me lo pulo Con cales gallo Si cojo el nudo Nunca me rayo Sin el nivel que tuvo Me sirve como ensayo Último ¿Qué estás hablando? Dale Simplemente aquí va Yo te puedo ganar Eres como Einstein Y más alto Pero el físico No te puede salvar ¡Tiempo! Madre mía, Marinea Sí Sí ¿Cómo? Toda la droga Pero bueno Si quieres seguirlo haciendo Yo me callo El round de doble tempo Fue En el beat pasado Es que te dicen Acapella No dicen El flow cuadrado Espérate ¿Qué me está hablando De cerco Este chico? Si tú no puedes Ni prender un tabaco Sin la ayuda Del sipo A ver Doble sentido Perra ¿Qué nomás tú Que me vas a contar? Pilla la tradición Puto niño subnormal Eres el remolque oxidado Que salía en cars Puede que te mate Avanzar siempre hacia atrás ¿Quieres más? Yo pillo el cypher En este baile Me da que soy el tren Skatewalking ¿Qué es el tren? Quiso vivir de la peli De los freestylers Pero el rayo McQueen Lo abandonan en el trailer ¿Cómo es? Demasiado Si con la diferencia Claro que se nota cabrón Este es un grito de hardcore Este es un grito de dolor Así que como dijo él Que traigan el limón Yo le pongo el tequila Pues los mato a puro shot ¿Cómo dispara así lobo, loco? ¿Al revés? ¿Lo pillaste la copa de árbol? ¿Por qué? ¡Última! Esto es demasiado Demasiado Senos en España Son tetas Por si no lo sabéis No es una tontería Y aquí me siento Hitler Me toca una judía ¡Cómo allá cabrón! Así que Escuchen como lo parto Aquí no está la bestia del hardcore Ballesteros pa' tercero Él a llorar a su cuarto Él a llorar a su cuarto Robin pero te voy a matar Tu cadáver al cielo Y dejo una señal Dale Voy a cometer un primer Saigo el truco de la manga Y a ti ya no hay quien te anime Ya no hay quien me anime Pero yo soy el re ¿Entendiste? ¿Cómo resiste? Por eso es que llega asesino Y lo mata Siempre se percatan Que los dejo siempre Como si fuera la rima rara Dale Hoy me agarraste enojado Voy a hacer sangrar al estigma Que llueve sobremojado ¿Entendiste? Otro muro Aunque le gané En la nacional MC Esa misma que tú No estuviste ahí Soy el Donald Trump Del mundo del free Porque tengo unos misiles Que irán a por ti Loco Gafir ¿Cómo me puedes criticar Que yo estudio Si yo nunca fui a una universidad Tampoco a un instituto No Nadie me explicó La teoría de Aristóteles Ni la ley de Newton Ajá Yo le sumé inteligencia A mi lado astuto Eso es pulir el diamante De tu lado bruto Ya está stick Para Pedro Te debe colocar Contra este bobo En cualquier lugar A ti si te jodo Ni geografía regia Te pego con los codos Un niño en la fiesta Voy a conquistar el globo Última ¿Crees que vas a ganarme? Si yo soy el cabrón Que le va a dar el alcance Este es un flow De puta madre Niño De trópico a trópico Te voy a dar cáncer Metástasis Facts Facts Ahora mismo Te lo voy a demostrar Puros versos grandes Oye mi Rafa Espero que los marques ¿Por qué se lo aplaudieron? Última Está acabado Es la Marina Y ya está preocupado Por todas las rimas Que yo le he clavado Por eso el hocico Te lo dejé soldado Cállate hijo Suma tras suma Pero esto a ti te agrada Mis raíces del hip hop Nunca serán cuadradas No puedes hacer radio Testivo Tú eres de Monterrey Números primos Yo soy el mejor Yo si me decido Ojalá es el de Monterrey De esta el lobo Neta no va a salir vivo Mejor denle un guión Que se ve bien negativo No me vas a ganar Yo soy el mejor Y por eso te lo presumo Pasado de verga De rimas que dijiste La neta no la consumo Yo te estoy dando lucha Ve como sumo Último Joder Tengo pura fluidez Soy un drogadicto Campeón Muguiar Llámame Kid Pan Belén No es verdad Lo que está hablando Es un drogadicto En un avión Porque está aspirando Muy alto Y como quieres que me hable Yo soy como Locha en la carima Porque soy intocable Pues saborísima Todavía estamos En una hora muy temprana Hace rato Me dijiste Que yo era Erasmo Catarino Ícono de la Música mexicana Fuera Erasmo Catarino Que es genial O sea el carnívoro Y que rica está la manzana Ooooooooh Ya ves pendejo O Jack Esa rima sin lógica Hablar en el turno de rival Interrumpir como un hipócrita Este es Lo saco de la tabla periódica Es la última página del periódico Solo tiras cómicas Ay 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 Ok Ay 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 A mí ganarme nunca chico Y hablas de la FMS En serio esa es tu esencia A lo mejor si los jurados Tuviesen más conciencia El 7 de marzo La Inter tendría algo más de potencia Joder Joder cabrón El hijo El hijo La verdad que ser rapero No me chide Yo soy el que Chile Decide Es como piñera Con todos sus fines ¿Saben por qué? En la batalla Lo acaba de salvar la Pyme Tú no eres ese Z Eres un silenciado zorro El que solo piensa rápido El que solo piensa rápido El que tiene un skill en el ámbito El que es más práctico No soy Dios Soy un monje Porque ganar es mi hábito Ganar es tu hábito Lo siento Dice que es un campeón En el free Sí Pero no ha ganado nada Este ping-pín Ajá Se cree el mejor en el ring Tiene menos copas Que el sostén De Angelina Jolie No Amigo no Terrible mujer Y por eso te enseño Cómo yo lo hago De seguro Cuando rimo Soy de otro planeta Dice Me quedé ganar el ese Z Pero es como Walter White Solo brilla por meta Joder Tú eres como el guasón Porque te dejo con la boca abierta Pero mejor que se le entierre Que no le diga un chiste Mucho menos pa' que se encierre Abamos la mochila Para que te entierre Porque ganamos la God Devil Tenemos el mejor cierre ¡Oh! Pasado de perga Dale Simplemente aquí yo te desequilibro En serio Si aquí yo te digo Que soy como una empresa en quiebra Porque te liquido ¡Uh! ¡Ah! Este come Como una corbata Y esa mierda quería tirar Y ahora a mi mina La quería comparar Mi mina es una barata Puede ser verdad Porque ella es tan fuerte Que aguanta hasta una bomba nuclear No le prendieron Solo 100 Última ¿Cómo es? Tiene el corona El pez de Remy Puño Se lo hable a esta persona Sí Siendo mayor parece un menor De edad en clase ¿Cómo? Porque en el rap Ya no le aceptan las bases Madre mía ¡Fuego! 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 distinto, que yo traigo el free y por ser tan hipócrita te quedaste sin Queen. ¡Madre mía! Esto no me acordaba de esa, loco. Y de esta forma termina el video de la dilogía. ¿Terminó? ¿Terminó? ¿What the fuck? ¿Terminó? ¿What the fuck? Pues nada, muchachos. Hasta aquí tenemos la dilogía. La verdad que ha sido un directo muy, muy rico. Muchachos, muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin módulos. Tío, hasta el siguiente video. ¿No?